Pues amigo de conexión, Carlos Loret de Mola vuelve a hacer noticia una vez más porque saca en su columna donde supuestamente ya hay un arreglo entre Andrés Manuel López Obrador y Juan Collado, el esposo de Yadira Carrillo, mejor conocido como el abogado del diablo, ex esposo de Leticia Calderón, una que más adelante nos tiene un video donde nos ilustra quién es esta linda palomita porque así nos lo hace ver Yadira Carrillo. Hace unos momentos que fue al reclusorio a visitarlo y nos da unos argumentos de la finísima persona que es este abogado. ¿Usted cree lo que dice Loret de Mola acerca en su columna acerca de que ya hay un arreglo entre los dos para que salga en libertad? Pues aquí le presento la columna de Loret de Mola y ahorita le paso el video que dijo Yadira Carrillo ahora sí a la salida de Largástula donde se encuentra ahí encerrado el mentado abogado del diablo. Dice Loret de Mola, el gobierno federal está preparando un nuevo golpe jurídico propagandístico. Al estilo de la declaración del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya. Está fraguándose la confesión del abogado Juan Collado, dice. Figura clave de lo que el presidente López Obrador califica como la mafia del poder a quien está detenido desde julio del dos mil diecinueve. Dice Loretito en esto, amigo de conexión. Fuentes de primer nivel siempre le hace así. Fuentes de primer nivel, una fuente que tengo que guardar, total, siempre se la pasa de chisme en chisme. Pero ¿qué es lo que dice Loretito? Fuentes de primer nivel me aseguran que en Palacio Nacional existe una fluida comunicación con el abogado Juan Araujo, pieza central de la defensa de Collado. El planteamiento de del gobierno es que a cambio de ser dejado en libertad, Collado entregue dinero y firme una declaración política en la que relate cómo se orquestó el fraude electoral en el dos mil seis, según me explicó una de las fuentes. Este relato haría énfasis en el episodio de videoescándalos del dos mil cuatro, cuando el empresario Carlos Ahumada grabó varios integrantes del primer círculo obradorista mientras le daba dinero en efectivo entre ellos al al ex secretario particular René Bejarano. A eso quería llegar él. El objetivo de esta declaración ministerial es validar la postura de López Obrador de que fue víctima de una conspiración fraudulenta que le arrebató la presidencia del dos mil seis y alimentar así la narrativa sobre la corrupción del pasado que no que que nombres incluir bajo qué acusaciones es parte también de lo que está con consensando entre partes. Mire, le voy a poner en claro todo esto. Ese delito ya prescribió, ya no hay nada que perseguir, después de diez años prescriben los delitos. Eso pasó ya hace más de catorce años. Así que Loretito, no nos vengas a querer endulzar con mentiras, que el presidente quiere. Ya de todos he sabido qué pasó en el dos mil seis. Bueno, hasta Nino Canún se presentó un día en la mañanera a relatarnos cómo fueron citando a cada uno de los periodistas chayoteros para darle su dinero y decirles que iban a decir al en el momento de las elecciones y al siguiente día de las elecciones para que validaran el fraude electoral. O sea, Andrés Manuel López Obrador lo vivió, ya periodistas lo han externado. ¿Qué más quieres que sepamos? Aparte, ya no se puede perseguir como un delito por el tiempo que ya pasó. Dice también Loretito aquí, también ya le decía, hay un tema de dinero, acollado se le congelaron más de ochenta millones de dólares en Andorra, y parte de la negociación es saber cuánto tendría que depositar al gobierno federal asumiendo que se trata del fruto de actos de corrupción que salpican a toda la era prianista, como dice el presidente AMLO, que incluyen los sexenios de Salinas hasta Enrique Peñanito. Bueno, yo le voy a presentar aquí qué es lo que dijo Yadira Carrillo hace unos momentos en la televisión. Luego le voy a presentar en realidad quién es Juan Collado para que se dé cuenta que el presidente no anda negociando con sinvergüenzas de esta calaña. Simple y sencillamente, si quieren cooperar y son testigos protegidos, pues la ley, pero no López Obrador, la ley allá con Gers Manero, son los que se encargan ahora sí de minimizar sus condenas, pero nada que a cambio de su libertad. Este que nos quiere ver la cara, miren, vamos a escuchar. Es con calma. No está en tus manos. No está en tus manos. Es todo lo que te puedo decir. No está en ti. Es solo calma, es esperar. No está en ti. No está en él. No está en documentos. No puedes... No, nada. Es solo esperar. No hay, no hay nada. Es solo esperar. Es solo esperar. Es todo lo que te puedo decir. No está en ti. Es solo calma, es esperar. No está en ti. No, no, nunca en la vida. No, no. No, Juan es un hombre extraordinariamente fuerte. Es un guerrero. Juan es un toro. Siempre se lo he dicho desde que lo conocí. Y así como acaba de escuchar a Yadira Carrillo. Esas son las formas de causar conmiseración. Esas son las formas de decir pobrecita de mí, perdónenlo. Esa estrategia ya es vieja. Como aquel día que dijo que no tenían ni para darle de comer a sus perritos. Pues hoy vemos que viven mejor que Juan Collado dentro de la ergástula donde se encuentra encerrado. Vamos a seguirle escuchando para ver cómo lo idolatra. ¿Y cómo dice que es un hombre perfecto y que es un superhombre? No verme tampoco. Trabaja tantísimo toda la vida. No, en lo absoluto no. Nunca he pensado en eso. Estoy segura que jamás lo pensaría en la vida. Nunca. No, ni yo, ni no, no. Gracias a Dios no. En la vida jamás haría eso. Jamás. Yo me casé con él para amarlo, para protegerlo, cuidarlo, para darle todo lo que yo tengo, que es mi amor, mi presencia, mi energía, para darle ánimos, para traerle lo que le gusta comer, para traerle lo que él necesita para sentirse bien. Un hombre que ha sido conmigo extraordinario desde el primer día. Un hombre al que admiro profundamente por su amor a sus hijos, por su amor y respeto a su familia, a sus padres, a sus hermanos, por cómo protege, ama, extraña y llora por sus bebés, por siempre protegiéndolos, viendo que no les falte nada, nada, ni a ellos, ni a su mamá, ni a su casa, ni a nada. Todo lo que tienen, todo, absolutamente todo, se los da Juan y su mamá que trabaja, que es extraordinaria. Este, pero eso sí le duele mucho. Saliendo cuando estaba conmigo con esta conductora, Edith, Edith, y que le había dado el anillo de compromiso en una casa donde yo fui y a mí me la enseñó Juan. A mí me dio tres anillos de compromiso Juan. Y este, y tuvo varias, yo sé, tuvo una colombiana también guapísima. Todo eso te enteras después, ¿verdad? Que además la saludas, en la fiesta familiar la saludas. Conocí a la novia actual. A la boda fueron las exnovias y las novias actuales. A la boda de Mar también fueron las novias, las exnovias y las novias actuales. Y yo la salud, es muy open mind esta situación. Ya somos amiguitas. Cuando nacieron mis hijos, supuestamente cuando la conocía, pues él se fue cuando mis hijos tenían dos años y tres añitos. Es más, me enteré que también Juan anduvo con otra persona conocida también, compañera. Y entonces le digo a mi amiga, ¿por qué no me dijiste? Me dice, porque pasabas amamantando a Carlo. Ah, o sea, ¿no? Tú te enteras después. Te enteras después porque sí, a lo mejor tenía sospechas o demás, pero no tenía nada. Sí, pero así es. Yo digo que, y ya lo veo yo, de verdad se me da risa. Yo siento que Juan es un gran hombre, pero equivocó su nacionalidad. Él debe haber sido árabe o algo y no pasa nada, ¿me entiendes? Todas las ex y las nuevas nos conocemos, nos llevamos bien. Este, tarde o temprano, sí, tarde o temprano. Y porque saben lo que está padeciendo la actual. O sea, ¿no? Tarde o temprano, pues, estamos unidas por el mismo hombre. Bueno, pues ya escuchó usted a Leticia Calderón, donde dice todo lo contrario a lo que dice Yadira Carrillo, del tipo de hombre que es. Es todo lo contrario a lo que dicen. Mire, vamos a ver en realidad por qué está Juan Collado detenido. Vamos a ver su realidad, qué es lo que ha hecho, a quiénes conoce, de quién es abogado, para que vean que no es la linda palomita que Loret de Mola dice con una negociación tan simple va a salir. Mire, el abogado Juan Collado Mocelo, detenido aquel día en la Ciudad de México, es miembro destacado del primer círculo priista. Y para muestra cabe recordar que fue quien llevó el divorcio del expresidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, mejor conocida, o como la gaviota, quien defendió algunos de los personajes más oscuros de la política mexicana, entre ellos el expresidente Carlos Salinas de Gortare. Y el exdirigente del sindicato petrolero Carlos Romero de Chams, que por cierto, cuando lo detuvieron a Juan Collado, estaba comiéndose un tomahawk, un gran corte gigante de cerca de tres mil pesos, donde Carlos Romero de Chams pensó que le iban a detener a él y le dijo al abogado que lo defendiera ahí y cosa contraria. Iban por el abogado, no iban por Carlos Romero de Chams. Su padre fue el eminente jurista José Ramón Collado Amieva, de quien heredó la cadena de casas de empeño Prenda Oro, que usaron para lavar mucho dinero, que fusionó en diciembre del dos mil quince con la con Libertad Servicios Financieros, esa mentada Caja Libertad, que sirvió para, bueno, lo dice ahí, ante llamada Caja Libertad, en las últimas dos décadas Collado prestó sus servicios a los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortare. Este último acusado por lavado de dinero y homicidio, pero también al grupo de exgobernadores, priistas, encarcelados por actos de corrupción durante el sexenio pasado, como el Quintarroense Roberto Borges, Angulo, y el Tamaulipeco Eugenio Hernández Flores, así como Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, mejor conocido, alias La Coneja, detenido por Javier Corral, allá en Chihuahua, por cierto. El operador financiero del exgobernador chihuahuense César Duarte, acusado de haber desviado cientos de millones de pesos del erario para financiar las campañas del PRI en el dos mil dieciséis, también ha sido abogado de Eduardo Fernández, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria, acusado de lavado de dinero y de tener cuentas bancarias en Suiza, después de acusar a Lino Corrod y amigos de Fox, defendió al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, o sea, pura finísima persona, y recuerde usted que caja libertad, después se abrió todo y lo usaron para lavar dinero, que se robaban los políticos, de esa forma lo metían a esa caja, lo limpiaban constantemente, los mismos trabajadores y el socio de este señor, que estaba prófugo, que está prófugo, lo dijo a través de comunicados, que llegaban maletas, llegaban cajas llenas de dinero en efectivo para poderlo lavar a través de la caja libertad, pues estamos hablando de un personaje no por el dos mil seis, estamos hablando de un personaje que sabe mucho y que no lo van a canjear por eso, aparte sería un golpe muy duro a la cuarta transformación, Loretito de Mola, creo que te falta investigar un poco más, creo que estás decayendo mucho, pero bueno, eso es todo lo que te dan mexicanos a favor de la corrupción, porque él pertenece a ese grupo, al grupo de Claudio X González, de Gustavo de Hoyos, que es en realidad los que a través del financiamiento que acaba de decir el día de ayer, el día de hoy, el presidente de la república acaba de expresar que muchos grupos como el grupo Lala, grupo Aeroméxico, el grupo Kimberly Clark, del señor Claudio X González, el grupo de los Ramírez y Népolis, el grupo de Valleres, del grupo Peñoles, el grupo también de el ex dueño del grupo modelo y consejero, el señor Diez Morodo, y así infinidad de otros más, como el dueño del grupo PISA, esa línea farmacéutica de las más grandes de México, de todos es sabido, amigo de Conexión, que ellos aportan mucho dinero, que es animal político a través de Claudio X González, a mexicanos a favor de la corrupción que así le puso Andrés, que es donde se hacen las grandes investigaciones para estar golpeteando al presidente. Desgraciadamente, las investigaciones que han sacado son medias verdades, que se convierten en grandes mentiras. Nunca han sacado una de pe a pa, excepto, excepto en el sexenio pasado cuando sacaron la de la estafa maestra. Pues de ese tamaño, la situación de este momento, donde Carlitos Loret de Mola hace ruido queriendo decir que van a canjearlo para que hable el 2006. Ya no queremos saber más de ese fraude electoral, Carlitos. Ya pasó, así que, caso cerrado, como dicen ahí en televisión. Vámonos riendo, denle like, amigos de Conexión, suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil, y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga informado. Nos vemos en la próxima Conexión, si está en Facebook, suscríbase también. Vámonos riendo, raza.